¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este, que es de graduación, lo cual está perfecto para hacer un scrapbook ya que mi hijo está a punto de graduarse. Y bueno, este es de Jolie's Boutique. ¡Súper cute! Este está precioso también. Vean, este es con tema de boda. Viene este, dice Card Connection Self Adhesive. ¡Súper pretty! Es un vestido de novia con los accesorios. Viene este, que es así como... Parece como que este podría ser el juego de este. Así como que, ya ven que luego ponen el cojín de las bodas. Bueno, no sé si todavía se usa eso, pero... Me acuerdo que habían los cojines de boda. Y este, que son unos... Like, dubs. ¡Oh, this is so pretty! Ahí, a ver. Quiero para que vean los dos. Voy a tratar de sacarlo por acá. Bueno, ahí alcanzan a ver los dos. Vean, son unos, este... Es de Jolie's Boutique. Y vean, son unos, este, pajaritos. ¡Oh, this is beautiful! Este está bien bonito. Viene este. Que dice, so what? Y este es de Spring. So, este es como para coserlo. Ah, bueno, dicen pretty stickers. So, es una calcomonía también. Pero creo que esta es de las que la puedes como planchar en la ropa. Y se queda pegada. Es como para la ropa. Pero vean, es con tema de primavera. Viene este. Dice, wooden tiles. Son como si fueran pedacitos de madera, pero en letras. Este, que son palabras. Y son palabras, este, hechas de... De wire. ¿Cómo se dice wire? De... De alambre. Son palabritas hechas de alambre, vean. Sing, dance, smile, cry. So, ahorita. ¡Viene uno de Barbie! Viene este, con tema de Barbie. Y tiene el brillo. Viene este, de unos lápices. Vienen dos lápices. Más que uno de ellos viene volteado. Voy a ver si lo puedo voltear. Acá, quiero desear la bolsa para que lo puedan ver. Sí, creo que ahí lo venía. Ahí está. Ahí está. Esto viene en dos lápices. Super cute. ¡Ay, vean este! ¡Qué precioso! Este también es de Barbie. Y vean qué bonito. Viene esta, con sus flores. Viene esta. Y vean esto. ¡Qué precioso! Pareciera que es tela, pero en realidad es un... Es una calcomonía como de 3D. Está como voltada. Pero pareciera que es tela. Se ve bien real la tela. Pero en realidad, les digo, es... O sea, es como de cartón. Está preciosa esta. Y viene esta, que es de Disciple Hyper Blitz. Y son como... Como todo el equipo para pintar. La peo, el martillo, la brocha y el rol para pintar. Y este, que es... Este creo que se volteó, pero... A ver cómo va. Ah, ok, ok. Ya lo entendí. Y este se supone que es una bolsita. Este está volteado. Ay, ¿cómo le hago para que lo... Yo te lo voy a sacar. Ok, so están los árboles secos. ¡Ay, Dios! Ahora, ¿cómo hago esto? Ok. Ahí está. So están los árboles secos. Está esta cosa para... Para levantar las hojas. El rake. Y la bolsita de hojas ya levantadas. Ahí está. So ahí están los árboles secos. La bolsita de hojas. Y el rake. Y viene, tiene el hambrito. Está precioso ese. Batallé con ese. Y vienen estos que son unos tags. Dice William Stickers. Son como unidas también. Y bueno, vienen dos. Diferentes colores. Pensé que era una, solo estaba así. Pero vean, son dos. Estas son colores así como... Como beige. Y estas ya son rosa con... Amarillo. Tiene este que dice Dad. Papá. Es como una... Es como para un regalo. Para ponerle, colgarle así como que al regalito. Este. Ok, so este es como un... A un spaceship. Vean, este ya lo poniéndolo junto queda así. Como si fuera un... Como del espacio. Estos son creo que dos. Sí, estos son dos. A ver. Ahí está. Son dos cubitos así como de bebé. Este que dice Girl. Estos son puras palabras. Gracias, bebé, memoria. Sí, son así. Este dice Paper Bliss. Esto es como una luna y un montón de estrellas con alambritos y así. Está súper bonita. Vean esas estrellitas. Estas de brillo. Así como... Te cuentitas. Este también es con tema de graduación. Y en este puedes formar el niño con todos los pedacitos. Entonces supone que se queda así. Este está precioso también. Y por último viene este. Y este es con tema... Dice... From this day forward to love and honor, Sheriff. Ah, es con tema como de boda también. Vean, vienen los novios acá, vienen los de acá. Y luego dice aquí... De este día en delante. O de hoy en delante. Dice... Para amar, honrar y... Sheriff, ¿qué es Sheriff? ¿Querer? Algo así. Sí. Amar, honrar y querer. Y luego viene bien esto. Este está bonito. Me encantan los colores. Pero sí, todos esos venían por $2.99. Me pareció súper bien esta bolsita. Venían muchas calcomonías. La verdad es que esta fue una muy, muy buena bolsita. Para empezar este año encontrando calcomonías. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. A mí me encantó este. Este de Barbie está precioso. Pero me encantó también este que es con tema de... Como de boda. Este está bien bonito también. Pero bueno, los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.